Bueno, sí, después, nunca puedo dejar para abrir la puerta. Ella la abrió. Tengo nada más que hacer. ¿Y a quién loco se le ocurre poner lava en una escuela? Bueno, tengo que escapar de esta escuela. ¡Ay, no! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.